Bueno chicos, estamos aquí en la escopeta dinamita Hola chicos, sorpresa También estaba aquí callado No, tú estás aquí, Seifi, estás por aquí Ey, ¿qué haces Rafa? ¿Rafa qué? Rafa juega Por favor, un poquito de respeto Oye, cambiamos de escenario, el bueno es Mario y el zombie Me traemos malos recuerdos Sí, como era el escenario Era tal que así, ya te ha dado mal rollo A mí, no, me gusta, me gusta, me gusta Venga, pues nada, vamos a dar Yo yacilito, yo yacilito Y si tú no estás listo, esto me parece de vergüenza De vergüenza Está guay, te puedes mover por el escenario para memorizártelo un poco Para hacer tus planificaciones Te puedes ir muy lejos ¿Qué? Sí, para hacer planificaciones Te quedas aquí, saques la escopeta y te disparas Si vienen todos, te vas a atacar por eso Te van a atacar por eso La pregunta es ¿Cuánto lejos? ¿Y cuánto lejos de la escopeta te elegís I'm going to leave behind For the rest of mankind? El problema es que estaba comiendo ositos Es un puto vicio Comer ositos de gominolas ¿Te gustas eso? Te gusta eso ¿Ososositos? O la patente de ponencia Yo ya sé que hace un huevo de tiempo de la navidad Pero ahora Mira, te peces, te peces ¡Ay, qué! Un turrón, un turrón Espere, mira, me había subido ahí arriba Había empezado lo mismo ¡Verdad! 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 ¡Oh, Rafa! ¡Rafa, vergüenza, vergüenza! Pues yo estaba viendo el pollo, eh Lío, es que me han empezado a pegar, dios, tío, y he empezado a correr la de la hoja No sé cómo coña ha sido eso Esa sería de muerte, asco, compañero terrenico Ahí va, ahí va Tú mata, mata, que son blanditos, joder Veo ahí, por la esquinita, no puedo verte No puedo verte por la esquina Uy, pues mira, esto me puede servir para igualar un poco No, no, tío, ¿verdad? La puntuación, mierda Esto me puede servir para igualar un poco, o sea... Eso es lo peor de morir Tiene un sombra detrás, eh Vale, vale, vale Y se acercan más por delante, mire qué es Vale, vale, vale Pues mira, me lo voy a hacer Eh, aquí estás, tío ¿Cuánto llevas de puntuación? Yo te digo 30, te lo crees Si 1795 Qué guarro Y 24 son El tío El tío ha sido gratuito Ah, tío... La escopeta no me va bien He pillado un poquito De... De... ¿Cómo se iba a ver? No salgas... Ostias ¿Has tirado una cosa? Ahora sí Vale, yo voy abriendo esto Y ahora... Por los puntos Tengo que ser todos los míos, 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 míos ¡Zombies míos! Vamos a recargar cosas buenas Vamos a recargar cosas buenas De... De lejos está bien Sí, es verdad El fusil de cerrojo es lo mejor que hay Ya, bueno, el fusil de cerrojo lo que pasa es que tengo que llamar ¿El Henry? No, no, es el más... ¿El potente? Que vale para prácticamente casi todas las situaciones Si El Henry, por ejemplo, de lejos es verdad que va a haber carajo, es cierto Pero de cerca puta miedo Quiero que tiene poquita... poquita potencia ¿El Henry? El Henry El de cerrojo El de cerrojo Lo bueno, no puede tenerlo todo El Henry lo bueno es que de lejos Así es como ser a... así es como unos margatas de un camino El... 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 Oh, agua bendita Agua bendita Creo que merece la pena un cerito, ¿no? Que tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Me tiro el agua Igualmente Que velocidad Es posible que incluso callada ¿Cómo? Es posible que incluso te haya dado No, no, no Bueno, es posible que me hayas dado Pero me han dado bastantes harinas ¡Arriba! ¡Ah, mierda! Que me decaigo Mira, para los zombies que hay Yo creo que si incluso lo malo terminamos antes Voy a verte a la puntuación ¡Ah, 2600 veo en tu pantalla! ¿Y tú cuánto tienes? Mira, es la mía No, no llego, no llego a verlo ¿3800? Claro, chaval ¿3 mil? ¿3800? ¿35? ¿Llevas por delante? Sí, alguien a llevarme por detrás Hostia, que buena ¿Qué? Sí, soy una persona Con rollera Ahí ¡Lama! Voy a caer Mi flambura ya Tío, ya Ya estamos otra vez con los abusos De los... Aquí está Einstein Otra vez A darme lo mío A explicarme un poco La relatividad La relatividad Si tú te quedas quieto Y yo te empiezo a meter Hostias en la boca ¿Qué veis? Esto me suena de física Relativamente Estoy tomando la... Si yo te pego una hostia del hombro Te llevo una hostia Y saco el puño Desde el hombro ¿No? ¿Usted me va a explicar La fuerza ventrípuga? ¿Qué onda ventrípuga? Que se va a petar Hostia, tío No lo esperaba Tío, malo Tío, malo Lo facilito un poco Porque están ya... Flamígeros Pero no... No flamígeros No termino 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 ¿Cuánto llevo? 5.700 puntos 5.000 y yo ponlo 775 Casi 4.000 3.800 Tampoco es tanto Eso es una buena rachita ¿El qué? Lo de los puntos No, no, no O sea, creo que nos vamos cada vez Pilbrando La respuesta Guardian Angel ¡Ranza Guardian Angel! Ahí, bueno ¿Ahora las escuchas? ¿O de Guardian Angel? No, no las escuchas No, no, no Está muy concentrado Uuuuuh Morí Es que cuando uno se pone en modo... en modo carrera Se va a correr ¡Ay! ¡Que me da ahí! ¡Yuuuuh! ¡Aaah! ¿Era el gordizano? No, no, no Pero el gordizano... ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el gordizano! ¡Tío! ¡Esta ha sido la boca! ¡Oh! ¡Yes! ¡Esta ha sido la boca! ¡No creo que lo va a ver! Vale, sí ¡Me está partiendo el caca! ¡Me está partiendo el caca brutalmente! Yo diría aquí una bomba Si consigues que no se muera Si no se muera Una bomba Lo ha explicado brutal ¿Por qué no me vas a matar? ¡No! Lo que voy a hacer Primeramente tiro un cepillo Después te revivo ¿Eh? ¿Eh? Y después tiro ¡Agua bendita! ¡Corre por tu vida! ¡Furia divina! ¡Furia divina! Para que me dé asistencia y me viene conmigo ¡Jejeje! ¡Está todo pensando! ¿Qué te crees? 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 ¡Van! 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 ¡Wan! ¡Van! ¡Van! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡ pan. Ahí. Ya, ya, ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me cubres? Venga, te cubro, te cubro. Venga, rápido, rápido, que yo estoy llenando a la TAU. ¡Cúbreme! No me estás curiendo, me están dando por celo. Ahora yo no puedo cubrirte de eso. ¡Ah, mierda, mierda! ¡Mierda que me fallas! ¿Qué haces tú por aquí? Voy a coger gente. Ya. Menos mal que se están yendo todas por ti. Si no, no estarían problemas. No, pobre. Se quedan como aliados. Ahora sí se han dividido algunos. Se han dado cuenta que estoy aquí. Están en medio los indecisos. Que no saben seguir por mí y por ti. ¿Vamos todos a por esto o no lo dividimos? Sí, estoy ahí. Ahí lo vendría a mi caída buena. Creo que me he utilizado la estación. Todos menos uno. Tengo unos cuantos por detrás. ¿Yo? Para que tengan mucho, mucho Gordizani. Gordizani, ¿cómo es Gordizani? ¿Cómo es Gordizani? ¿Cómo es Gordizani? ¡Gordizani! Que lleva... Se muerdi. Se mueren, ¿eh? C anda... Santo. Ya... pero muere, ¿eh? Toma, Gordizani. opponent. Ya... Mueren. Que le sirvenando rápido. Una bala o un tiro. Es into the thing. Enchido. Aquí yo, estoy a través del... . ...y yo, vaya hasta ahí al Asin. Asi quien还 ha ganado. Ya estoy intentando ahorrar la bala. Toma ya, brazo volado. Mira como te quito los zombies. Estoy intentando tirar a lo loco, pero apuntando a las cabezas, pero... Eso es que no. Ya se puede oleado, ¿a serio? Cadena brutal. Un nivelazo, ¿eh? Un nivelazo. Oye, ¿a dónde coño nos hemos ido? Nos hemos ido hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Joder, me ha venido uno así. La verdad es que los que vienen rápido al mundo se les da tan rápido. A ver. Sí, sí, sí. A ver el quinto pino, ¿no? Sí. Es una auténtica punción. Voy a tirar un... un repelente. ¿Un repelente? Sí, un cebo. Voy a... Para no gastar tanto... Vale, tira agua milita o algo. Vale, vale, vale. Van a ir por ahí. ¿Qué ha pasado? La auténtica locura. Agua milita o algo así. ¿ότεas por favorbbe? No, eres horrible. No, me vino a 사람. Como tú lo cerdas. Un investido es aquí en el que todo. No, 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 no. showles, sí. Tengo ganas, vasos, en el que vamos que suponga una cosa. Y 홍 decir, ¿sí, tito? Los zombies no mueren tanto ya por cholas. Este era de complicado. Hombre, si le das a la chola, ayuda. Me ayuda muchísimo. Pero ya... ya... ¿Ha visto a ese hombre? Se le acaba de reventar la cabeza sin embargo no me han dado a cholas. ¡Ha sido chola! ¿Por qué ahora vamos? Con tiempo. Voy por el ataúd que ya estoy al lado. ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! De la mejor forma que he podido ir. ¡Con cebo y dinamita! ¿Ha tirado cebo? ¡Y bien! ¡Y bien encima! No sé para qué tirado. Estoy de asustado que están ahora los zombies. Seguro que ninguno se vea al del cabo. ¿Has tirado? Son balas de fósforo pero no prenden. No tiran mucho. Gracias pasta. Los que corren ya no me han tenido tanto. Ese, soy Insem. ¿Insem corre? Insem es de los que corren. A mi lo que no me ha gustado es que le disparo como bien ni tiene que ver. Eso me da un coraje porque encima son facilitos. Son facilitos. Hay un tío que lo tengo pegado al culo y no se mueve. Ahí está. Ahí está tu face. Para darle caña. Dale la campana. Te lo has visto ahí subjetivo ¿eh? No te lo he pedado? No te lo he pedado. No te lo he pedado. ¿A qué campana? A la campana de abajo. A la campaña. A la campaña. A la champaña. Ya tengo aquí balas de Dios. Las balas de Dios. Te has cargado ¿eh? Seguí cogiéndole tela de bustillo en modo de daño. Nada. Me ha costado no decir red dead. No lo pruebo nunca. Toma Einstein. Vale, tú estás aquí entretenido. Toma Einstein. Te lo he pedido de poder. Te lo he pedido de poder. Vale, pues yo te limpio. Vamos a la cosa. He tirado un destino. Ya ha muerto. ¿Qué coño me estás contando ya? Creo que es por el volumen de zombies que hemos llegado a matar. Ha sido demasiado burro es posible. Antorchazo. Antorchazo que no he confundido de arma. ¿No tienes munición? Si, si, si. Voy a buscar un cero. ¿Vale? He cogido. Sí, tíralo, tíralo. Tíralo por el amor de Dios que viene. Por el amor de Dios. Toma de un dynamite. Tira toda la que pueda. Tira toda la que pueda. Porque hasta que se re-reuce. A los cadáveres también. Hasta que se levanten, matarlos. Es que es utilizar modo de daño. Para darle también a los cadáveres. Sí, los cadáveres son de los peorcitos. Joder, joder, que me están pegando. Dispara en mi dirección. Mierda, he muerto. ¿He muerto para siempre? He muerto para siempre. Sí, tíralo. Y ahora mismo acaban de poner... De poner el puto cito nitroso para ir a por ti los zombies. Bam, 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 bam. Vamos a ver. Ya. Vas a tener que hartarte de quemar con mi chaval. Ahí es Eintzen. El que acabo de pegarte. De hecho, gente, todos los que... Eso es lo que me han hecho antes. ¿Sabe cuál es el problema? Eintzen, tío. ¿Eintzen es el problema? A Inter los está liderando. Si los lideras a Inter, te meten unas palizas que no te lo ven ni venir. Es brutal, es muy brutal. No, no, es demasiado brutal. En fin, yo creo que por aquí podemos ir ya cortando el empleo. Toda la cosa ahí dura, dura, dura. ¡Muy dura! Demasiado aceite. ¡Bam, bam, bam! ¡Dale la campana! Bien, buena cosa. ¡Dale la campana! 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 A ver cuánto ha habido la diferencia porque... ¡Mil puntos más de experiencia! Los dos mil puntos de experiencia, pero a ver... ¡Hostias! Bueno, tampoco ha habido una diferencia de 50. O sea, tampoco nos volvamos locos. Te has tirado más de puntuación. Pero no está mal, no está mal. Pues nada, nos vemos en el gameplay, señores. Adiós.